El amor toco mi corazón Ha cambiado mi vida por completo Eres la dueña de mis besos Amor siento que cuando estoy contigo Pierdo la noción del tiempo No te cambio ni por dólar ni por peso Carvajal El amor toco mi corazón Ha cambiado mi vida por completo Eres la dueña de mis besos Amor siento que cuando estoy contigo Pierdo la noción del tiempo No te cambio ni por dólar ni por peso El amor toco mi corazón Ha cambiado mi vida por completo Eres la dueña de mis besos Amor siento que cuando estoy contigo Pierdo la noción del tiempo No te cambio ni por dólar ni por peso Eres la princesa de mis sueños, te quiero, te adoro y te pienso Vengo bien contento, no con películas de suspenso Con cantidad de amor en el sexo, dame mi vida un beso El amor llegó cumplido con una de sufrir, te atraviesa mi corazón Dios mío, gracias por colocar en mi camino un amor de gran admiración Todos sueñamos con un mundo mejor, sin tanta violencia, sin tanta contaminación No es un reclamo, es una reflexión, cada cerebro independiente, cada persona piensa diferente Carvajal de barraquilla naturalmente, hermosa mujer te metes en mi mente locamente A veces pienso que de tantas manos voy a volver un demente Cuando te veo se me hacen corazoncitos mis sojitos chiquichicos Snyder y Oriana, los niños lindos de papi Llego y la muerto con mi corazón, han cambiado mi vida por completo Eres la dueña de mis besos, amor siento que cuando estoy contigo pierdo la noción del tiempo No te cambio ni por doble ni por peso Llego y la muerto con mi corazón, han cambiado mi vida por completo Eres la dueña de mis besos, amor siento que cuando estoy contigo pierdo la noción del tiempo No te cambio ni por doble ni por peso Eres la princesa de mis sueños, te quiero, te adoro y te pienso Tengo bien contento, no con películas de suspenso, buscar citas de amor en exceso, dame mil y un beso El amor llegó cumplido con una de su fe y te atravesó mi corazón Dios mío, gracias por colocar en mi camino una mujer de gran admiración Todos soñamos con ver un mundo mejor, sin tanta violencia, sin tanta contaminación No es un reclamo, es una reflexión, cada cerebro es dependiente, cada persona piensa diferente Carvajal de Barranquilla naturalmente Hermosa muerte, métese en mi mente locamente A veces pienso que de tanto moro voy a volver un demente Cuando te veo se me hacen corazoncitos mis ojitos chiquititos Vengo bien contento, no con películas de suspenso, con cantidad de amor en exceso, dame mil y un beso El amor llegó cumplido con una de su fe y te atravesó mi corazón Con Dios mío, gracias por colocar en mi camino una mujer de gran admiración Todos soñamos con ver un mundo mejor, sin tanta violencia, sin tanta contaminación No es un reclamo, es una reflexión, cada cerebro es dependiente, cada persona piensa diferente Carvajal de Barranquilla naturalmente Hermosa muerte, métese en mi mente locamente A veces pienso que de tanto moro voy a volver un demente Cuando te veo se me hacen corazoncitos